Peña Turrientes es una de las joyas de la corona de Zubieta y uno de los potrillos que está entrenando para saltar la puerta del primer equipo. Es uno de los que más opciones tiene y uno de los más jugosos de analizar y hoy venimos a hacerlo profundamente con el gran Zubieta Power. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros y a todos los chullos bien que estáis viendo este vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis individual de un futbolista de Zubieta y para ello traemos al experto mayor, nuestro ya colaborador habitual, Dani Zubieta Power. ¿Qué tal? Ah, pues no hay uno, pues nada, aquí, con ganas de hablar de Turri, ya sé que es un jugador que la gente conoce bastante, que nos podemos meter un poquito más en materia y creemos que les va a gustar a todos, ¿eh? Sí, que les va a gustar más que los otros futbolistas que quizás suban del Sanse como puede ser Sola. Es un futbolista turrientes del 2002, de Bea Sain, que sube casi por decreto al primer equipo en esta temporada, que es bastante vistoso, que gusta a todo el mundo. Y vamos a ver primero qué situación está. Se acaba de marchar Guridi, que era su competencia directa por el puesto de segundo interior. Solo tiene a Merino en su posición natural, aunque luego veremos dónde puede jugar. Y parece que va a subir al primer equipo sí o sí. ¿Cómo llega? Bueno, pues llega a un nivel muy alto porque la segunda parte de la temporada ha liderado al Sanse tras darle a Xavi Alonso las llaves del equipo. La primera parte de la temporada estuvo en dinámica del primer equipo. Llegó a jugar bastantes partidos, 13 en concreto, marcando un gol y jugando 324 minutos. Pero aparte en el Sanse ha jugado 20 partidos. De esos 20 ha jugado 17 en la segunda parte desde enero cuando baja al Sanse de verdad, definitivamente. Y de esos 17, solo 4 no han sido enteros, que han sido 75, 82, 83 y 85. Es decir, prácticamente todo el rato ha estado en el campo, pase lo que pase en resultado, pase lo que pase en esquema, con todos los cambios que ha tenido el Sanse durante la temporada, siempre estaba él en el campo y siempre ha jugado. En total ha jugado 33 partidos de temporada, con un gol y dos asistencias. ¿Qué te parece? ¿Cómo llega Turrientes? Creo que llega al igual que Sol en su mejor momento. Creo que ha acabado más o menos demostrando que el segunda se le quedaba pequeña, porque ha sido el que ha liderado al Sanse en casi todos los últimos partidos. Ahí están los minutos. Ha jugado siempre, fuese el partido que fuese, en cualquier condición. A mí sí que es verdad que hay mucha gente que ha criticado mucho la gestión que se ha hecho con Turri este año. Yo creo que más o menos no me ha parecido tan tan mala como puede haber sido la de Navarro, porque creo que tenía lógica al principio que se apostase para el primer equipo. Es verdad que a Emmanuel por lo general le cuesta darles oportunidades a los más nuevos, requiere un poquito de adaptación, como ha pasado con Pacheco, por ejemplo. Y yo creo que una vez que ha bajado al Sanse, ha jugado a un muy buen nivel. Creo que encima a Xavi no es un jugador que le gusta mucho y confía mucho en él. Y le han dado rienda suelta para liderar al Sanse. Sí, totalmente. Además, me comentabas tú que es un titular indiscutible en la Sub-21, una selección que al final lleva jugadores de hasta el año 2000, es decir, dos años mayores y aún así es indiscutible y es el único 2002 que suele ser titular indiscutible. Y es un futbolista que parece ya hecho para Primera División. No hecho de que ya sea un futbolista hecho total, sino que ya tiene lo suficiente como para competir en Primera División. Pero falta mucho por hacerle que ahora iremos a comentarlo. Antes de nada, vamos de cara a Dani. Es la segunda vez que grabamos este vídeo y nos va a salir mejor que la primera. La primera ha fallado el audio y en la segunda va a salir mejor. Entonces, como es la segunda, hemos invertido el doble de tiempo, pues que menos que suscribiros al canal y dejar un comentario, un like en este vídeo y seguirle a Dani en Twitter y al Rincón de la Real también en Twitter y en Twitch, en las dos. Que estamos además cerquita de los mil si no hemos llegado ya y haremos un sorteo de dos camisetas cuando lleguemos. Dicho esto, vamos a entrar en cómo juega, virtudes, defectos, cosas a mejorar, dudas de Beñaturrientes. Y empezamos con las virtudes. Un futbolista, que me apuntas que tiene una condición brutal, cosa en la que coincido, visión de juego, centro de gravedad brutal, control de balón espectacular, sublime, elegante, ritmo de juego muy alto y pase largo muy bueno. Esto es en bruto. Tú ahora, ¿qué detallarías de eso? A ver, lo primero de todo es que todo esto encima está maquillado o decorado con un jugador que es súper vistoso y bonito de ver, súper elegante de Turri jugando. Encima tiene cuerpo de futbolista, está muy delgadito, se mueve muy bien. Es muy bonito de ver, por eso decimos que le va a gustar a todo el mundo aparte porque entiende bien el juego, o sea, juega bien. Puede tener cosas en las que sea mejor o peor, pero es un tío que no suele hacer malos partidos por lo general. A mí lo que más me gusta, y creo que en esto coincidimos los dos, es la conducción, que tiene mucha facilidad para superar dos o tres rivales porque lleva el balón muy pegado y porque encima se mueve muy rápido. A mí siempre lo he dicho, me recuerda mucho a Frenkie de Ion en esto y en algún otro aspecto del juego, sobre todo porque juega a ritmos muy altos, es bastante rápido para ser centrocampista y tal. Y ya te digo, a mí una de las cosas en las que este año más me ha sorprendido Turri es lo que ha mejorado jugando de pivote defensivo en el golpeo en largo. En esto, Xabi Alonso seguro que ha tenido algo que ver. Sí, bueno, evidente, es el mejor maestro para ello. A mí lo que más me gusta, como dices, es la conducción, esa elegante, con el cuerpo siempre firme, la cabeza levantada, siempre o habitualmente en diagonal, que es la que más me gusta, la que más daño hace porque haces dudar corporalmente al equipo defensor y además con esa capacidad para luego meter el pase, que es importante cuando conduces, tener esa capacidad para meter el pase porque si no, la conducción al final termina siendo estéril. Tiene, como dices, muchísimo control de balón, siempre bueno, siempre si es necesario corto para proteger, corto para proteger, si es necesario largo para irte de una posible presión lateral, también. Y si es además necesario un giro de primeras, también tiene capacidad para hacer el giro y salir rápido. Pero, precisamente, el físico es una cosa que yo le destaco, no el físico de cuerpo, sino el físico de capacidad de llegar a todas partes, capacidad de llegar a abarcar una zona que parece que no va a llegar, llegar muy fluido, muy rápido, parece que va flotando. Es verdad que le falta cuerpo, que es lo que ha ganado Zubi Mendy, pero tiene el físico para llegar a todas partes. Me recuerda, lo he dicho en el primer vídeo y hago el mismo símil, a Carlos Alcaraz, el tenista. Dos jóvenes que parece que están tan frescos y con tanta capacidad física y de resistencia que llegan a todo. Es verdad que tienen que trabajar, en el caso de Turientes, el cuerpo, pero que llega a todo. Y esa sensación es muy positiva. Aunque es verdad que le falta cuerpo para cosas que tú dices, por ejemplo, el juego aéreo, un defecto a mejorar, y también esa capacidad de llegar al área, intentar quitarte al que te viene a chocar y acabar jugada. Eso es. Yo creo que en cuanto a físico, ritmo de juego, resistencia y velocidad, a ser centrocampista va muy, muy, muy bien Turientes. En cuanto al juego aéreo, creo que va a ser complicado porque la altura es la que es y no es su punto fuerte. Sí que es verdad que seguramente cuando gane fuerza física, cuando gane treno superior, probablemente se imponga aún más en los duelos y seguramente aprenda a usar ese cuerpo para manejarse mejor en las disputas aéreas. Creo que es una de las grandes diferencias que va a tener sí o sí Merino. Hay otras cosas en las que sí puede mejorar fácil, como es la llegada al área. O sea, es un tío que tiene muy buen tiro lejano y que creo que no lo usa todo lo que debería. Y creo que eso, y un poco el empezar a echarle un poquito más de cara, algo que, por ejemplo, me gusta mucho de Robert Navarro, que es muy echado para adelante, creo que Turientes se tiene que desmelenar un poquito más. Y creo que eso le va a llevar a hacer mejores cifras, a llegar mejor, a meter más goles, que al final es una de las grandes credenciales que presentas como futbolista. Sí, pues la última cosa a mejorar que comentas, que es la indefinición en la posición, que ahora me dirás por qué, lo vamos a aislar también con dónde puede jugar, porque es donde vamos a empezar ya lo siguiente a hablar. Antes, tengo que comentar, tiene una capacidad brutal, lo comentaba antes del físico, y lo estoy enseñando ahora en el mapa de calor espectacular que tiene, porque, claro, abarca toda la zona central del campo, llegando casi hasta las dos áreas, que es brutal, y abriéndose mucho hacia la banda. Es una capacidad brutal, que lo están viendo, y que es lo que he destacado un poco antes. Entonces, ¿por qué su indefinición es un defecto? A ver, porque yo creo que para un jugador nuevo que sube, que ya te tienes que adaptar a un equipo nuevo, a una categoría nueva y superior, por lo general, si tienes un rol específico, es decir, solo va a jugar de lateral derecho, y él es lateral derecho, ya está. O sea, creo que es mucho más fácil la transición. Turrientes, tenemos la duda de, ¿es un pívote defensivo? ¿Va a empezar de interior segunda altura? Creo que puede haber dudas. Ahora valoraremos qué opciones le vemos y cuál nos gusta más, ¿vale? Bueno, a ver, he dividido sus opciones en cinco. Podría ser una sexta, que vemos menos probable, pero en cinco opciones donde puede jugar veña Turrientes. La primera, bueno, las primeras tres son en el esquema habitual de la Real, que es el 4-3-3. Y la primera es la más clásica y la que yo considero que es la mejor, que es interior de segunda altura en 4-3-3, con Subimendi por detrás y Silva por delante. Yo creo que estaremos casi todos, te acuerden, que a largo plazo es donde va a acabar jugando. Porque un interior segunda altura hace muchas más cosas, sobre todo en ataque, que un pívote defensivo, ¿vale? No es un especialista defensivo, tampoco Turrientes, pero creo que de segunda altura te da mucho recorrido y la verdad que gana bastantes duelos para el cuerpo que tiene. Entonces, se supone que una vez que gane más cuerpo va a tener más facilidad todavía de equilibrar al equipo en defensa. En faceta ofensiva creo que le libera mucho más y le da opción, pues eso, de llegar, de moverse hacia bandas, de marcar un poquito el ritmo del juego. Creo que a largo plazo es donde va a acabar jugando. Sí, sí, bueno, ya te digo yo que a mí es la que más me gusta y creo que es la más probable, además. La segunda es también de interior, también en este esquema, pero en la tercera altura, llamándole un poquito media punta, aunque si él es el media punta, entre comillas, sería mucho más dos interiores casi de misma altura. En este caso pongo a Subimendi por detrás y a Merino de acompañante. Me comentabas fuera de cámaras, o en el anterior grabación, ya no me acuerdo, que esta no te gusta tanto porque ves al equipo más soso. Es que es eso, yo creo que para equilibrar al equipo es una buena manera porque al final un doble interior Merino-Turrientes, o sea, tienen bastante nivel, creo que en parte al ser diferentes son compatibles, pero creo que le va a faltar un poquito de creatividad al equipo, ¿no? Se ha visto mucho cuando la Real no jugaba con un media punta, jugando de interior, pues cuando jugaban Guridi Merino, cuando metían a Guevara, a Ilarra, jugaban en sus posiciones, el equipo se refuerza mucho, creo que en defensa el equipo seguramente es más solvente, pero le suele faltar ese puntito de creatividad y el equipo es más soso, más aburrido. A mí por lo general no me gusta tanto. De todos modos creo que para Turrientes individualmente va a ser mucho más fácil jugar así, porque teniendo al lado a Merino y por detrás a Subimendi, las responsabilidades defensivas son mucho menores que teniendo a Silva o a Bryce o al que sea. Claro, aquí hay dos problemas y los dos se llaman Bryce y Silva, que son para ocupar esa posición. En el otro hay un gran problema que es Mikel Merino, que lo juega prácticamente todo. Entonces, en los dos vemos que tiene problemas para entrar en un equipo tipo. Veremos, hay muchos partidos, hay tiempo para todos, en teoría va a empezar mucho desde el banquillo, pero que hay nombres que le dan problemas. La tercera opción evita todos estos nombres, pero se enfrenta a Martín Subimendi. ¿Por qué? Porque es pivote en 4-3-3 con Merino y Silva por delante, por ejemplo, que es una versión que hemos visto cuando Turrientes entró por primera vez en dinámica de primer equipo en la pretemporada del año pasado, que jugó de pivote en Anueta, me acuerdo, contra el Mónaco, contra el Alavés, no me acuerdo contra quién fue, pero jugó de pivote. Es verdad que luego no lo hemos visto esto, cuando ha gestado en el primer equipo, porque siempre ha entrado de interior, pero es la opción que parecía que era la idea, que tenían, porque en pretemporada al final es lo que intentas trabajar. Luego durante la temporada es verdad que tienes otras necesidades y ves lo que necesitas. Pero esto era la idea primigenia, parece. Esto tiene otros cuantos problemas, que es primero de todo, un pivote está mucho más exigido. O sea, no es lo mismo jugar de pivote en segunda división por el tipo de fútbol tiny, por el nivel, que en primera, que la exigencia es muy grande. Y la segunda a mí me parece que no sé cómo se adaptaría Turri ya de primeras. Y aparte, es que igual tiene menos calidad, es decir, creo que Zubimendi todavía sigue siendo peor que Merino, para mí en cuanto a nivel, pero es que encima Merino no tiene recambio puro, y en cambio, en cuanto a recambio de Zubimendi, tienes tanto a Guevara como a Illerra. Entonces veo más complicado que acaba teniendo minutos ahí. De todos modos, Pael creo que es algo positivo, porque al final no va a partir de ser titular en un once tipo ideal, pero el poder jugar en las dos posiciones, incluso en las tres, vamos a poner, a él le va a dar la opción de seguir sumando minutos. O sea, que creo que Pael es algo positivo. Bueno, a mí no me convence demasiado, no le veo de pivote, luego comentaré por qué cuando acabemos las opciones, pero es de las que menos me convence. Luego tenemos, en el otro esquema habitual de la Real, en el rombo, la primera opción de Turri sería de interior, junto a Merino, que es lo que comentabas tú de antes, está protegido, tiene otro interior al lado como Merino y un Zubimendi por detrás, pero además tiene un Silva por delante. ¿Cuáles son las ventajas de este esquema yo creo? Que al no haber extremos, se genera mucho espacio en banda al que él puede saltar y al que él puede ocupar, que esto le puede venir bien por su físico y por sus características de conducción y demás. Es lo que se le achacaba a Merino, porque no podía, porque lo estaba matando esto, al tener que saltar a laterales y demás, pero con Turrientes creo que le puede venir bien. Creo que el rombo, y lo comenta muchísima gente, el rombo es un sistema que perjudica bastante a Merino, porque le exige una lateralidad que no se siente demasiado cómodo, le gusta jugar en el carril central, y creo que en cambio a Turrientes se movería bien y al tener más espacio puede explotar un poquito más su físico. Encima, esto tiene otra cosa buena, que al ser cuatro centrocampistas del mismo equipo, se reparte mucho más la responsabilidad defensiva, creo que él se sentiría más cómodo. Creo que en un principio, a corto plazo, creo que es donde más fácil se pueda adaptar al equipo. Luego, creo que para que él progrese como jugador también, el 4-3-3 que has comentado antes, jugando interior segunda altura, creo que es donde va a acabar explotando él. Pero en un principio creo que es donde más fácil le puede meter Imanol. Y la última es, en este mismo esquema, de pivote. Es decir, con Merino por delante y Bryce he puesto yo de interior, porque ahora mismo tampoco hay muchas más opciones. Podría ser Guevara Villarra sacando de sitio, o Zubimendi sacándolo de sitio, pero me extraña, o a mí por lo menos no me atrae, y Silva por delante. En esta opción está de pivote, muy protegido, pero es verdad que tiene jugadores muy ofensivos delante, y que no se podría soltar tampoco mucho, porque el ajuste podría ser difícil. Es verdad que teniendo cuatro centrocampistas, siempre se puede ajustar mucho más, muchos movimientos de posición, pero claro, con los que tienes ahí, el único que te podría ajustar seguramente sería Merino, y depende de cómo esté la jugada, ¿no? Entonces yo aquí tampoco termino de ver. ¿Por qué no le veo de pivote ni aquí ni en el otro? Porque cuando hago de pivote en el Sanchez se ha podido soltar muchísimo, cosa que en primera yo no lo veo. Y creo que precisamente lo que hacía bien de pivote en el Sanchez era que se soltaba, pero aquí como no creo que pueda hacerlo, tengo muchas dudas de si puede jugar de pivote, y por eso me gusta mucho más de interior, tanto lo que puede hacer, como lo que puede dar al equipo. Entonces yo me quedo con la primera opción de interior de 4-3-3, aunque la del rombo de interior también me gusta, pese a que siempre me guste más a mí jugar con extremos. Es que creo que lo has definido perfecto. Si lo bueno de Turri es que se suelta mucho, que juega a ritmos altos, y le gusta salir en conducción, creo que eso se aprovecha mucho mejor siempre de interior que de pivote. Es verdad que de pivote, lo bueno que tiene Turri es que siempre juega de cara, cosa que él agradece muchísimo, porque le gusta jugar viendo todas las oportunidades, porque sabe combinar en corto por dentro, sabe desplazar en largo, sabe salir en conducción. Pero claro, vas a subir más riesgos, entonces que los asuma desde un poquito más adelante, y teniendo siempre una cobertura más. Creo que es mucho más acertado. Bueno, hay una sexta opción que no la metemos porque vemos menos viable que la Real juegue así, pero es Turrientes de pivote con otro, con un doble pivote, en un 3-5-2, que es lo que ha jugado en el Sanse sobre todo. ¿Podría ser? Sí. ¿Se podría soltar como hacía en el Sanse? Algo más que en todas estas, seguro. Pero tendría que jugar con un Merino o Zubimendi al lado, o Iarra, y tampoco termino de verlo yo en ese aspecto. Pero podría ser, es una opción que podría ser. Pero bueno, dicho esto, vamos a entrar a dar unas últimas pinceladas a su opinión de su futuro y demás. Su nivel actual, Dani, es el mejor recambio para Merino, sin duda, seguramente. Pero tiene el problema de que Merino sigue jugando. Ese es el problema. Eso es. Y yo creo que mejora a Guridi como sustituido de Merino. Habrá que verle en primera y tal, que bueno, yo los ratos que ha jugado por lo menos, a mí me gusta más que Guridi, y evidentemente, esto es creo que innegable, su potencial es mucho más alto que el de Guridi. Entonces, yo creo que ahora mismo, como sustituto de Merino, me cuadra más, porque encima también tienes que darle minutos para que siga creciendo él. O sea, creo que por esa parte, lo tiene más o menos garantizado el formar parte del primer equipo y de disputar bastantes minutos. Porque encima, lo hemos comentado, tiene opciones tanto de ser sustituto de Zou y Mendy, donde evidentemente tiene otros problemas, o incluso de compartir el interior al lado de Merino, ya sea sustituyendo a Silva, a Bryce o al que sea. Creo que tiene muchas opciones de jugar ahora mismo, a corto plazo. Ostras, para un chaval que viene del Salsen, jugar en segunda división, a pasar a jugar un equipo europeo de primera división, que es la Real ahora mismo, el salto es grande. Y que nosotros digamos así, tan a la ligera, que va a tener minutos, o que puede tener minutos, ya habla un poco del buen nivel que tiene Turri. Bueno, es también, según tú, el sustituto que más convence de Zou y Mendy, aunque en primera tenga que defender más y mejor. Pero bueno, esto también es un plus a su favor. Y luego es un futbolista, que dices tú y que coincido, es un jugador para una década en el centro de campo de la Real, por nivel, polivalencia, proyección, potencial, y todo. Se viene apostando por él mucho, y además, es que, a largo plazo, cuando Merino no esté, cuando alguien de los de que están no esté, tiene unas opciones enormes para estar ahí, y además, aportar algo diferente, porque es muy diferente a Merino, pese a que su posición ideal parece que sea la misma. Es que yo creo que encima, el puesto de Merino es un puesto complicado, porque un pivote, como tiene las funciones muy marcadas, pues la Real saca con bastante facilidad, pero en segunda altura ya se le exigen muchas cosas. Tiene que darle equilibrio al equipo, tiene que ser balanceado en ataque y en defensa, y Merino justo hace muchísimas cosas en el primer equipo, entonces ser su sustituto va a ser complicado, porque encima, hay cosas como el juego aéreo, que nunca te va a dar, por un tema solamente de altura, no te va a dar el juego aéreo que te da Merino, pero creo que a largo plazo es la apuesta más segura, para ser su sustituto. Y claro, yo he comentado un poco el tema de la proyección, o sea, creo que con Turrentes hay que ser largo plazista, y decir, joder, es un chaval del 2002, que lo hemos comentado antes, que es titular con la selección española, su 21, y el tío es titular siempre, o sea, y eso que en primera prácticamente no ha jugado, entonces, creo que hay que tener un poquito de paciencia, si no le salen las cosas, que no es probable, porque Turrent es que es muy bueno, y seguramente nada más empieza a jugar, empieza a hacerlo bien, pero hay que mirar un poco a largo plazo también, y por eso te digo que puedes meterle un poquito en posiciones un poco más cómodas, y un poquito más protegido, pero a largo plazo, quieres que acabe haciendo cosas que ahora mismo igual no sabe hacer, o no hace tan bien, entonces creo que hay que forzarle también, y decirle, oye, vas a jugar de segunda altura, igual el equipo pierde un poco de consistencia defensiva, pero te tienes que labrar, y tienes que aprender a hacer esas cosas, y luego, que te lo he comentado antes, quiero comentar una pequeña anécdota, que esto no es solamente desde Turrientes, y creo que es algo más genial de la Real, cuando Turrientes estaba jugando, jugó el de segundo año, jugó muchísimos partidos en tercera división, lo que es ahora mismo la Real C, y he hablado con mucha gente que le vio en ese momento, fue una temporada que le costó muchísimo, no destacaba nada, el tipo de juego de tercera para un juvenil es súper incómodo, porque hay mucho balón aéreo, los futbolistas de este estilo, que son buenos con el balón y tal, están acostumbrados a tener mucho tiempo el balón en los pies, y Turrientes en ese caso, en tercero no lo tenía, hizo una temporada muy mala, cogió la Real el año siguiente, que era juvenil de tercer año, y le subió automáticamente al Sanse, a pesar de que había hecho mala temporada, creo que esto es un poco indicativo de la Real, cómo enfoca los proyectos a largo plazo, si apuesta por un jugador, le da igual que haga una mala temporada, en una categoría en la que seguramente no es la que va a acabar jugando, entonces, a pesar de haber hecho una mala temporada, coge, le sube al Sanse, acaba siendo titular, creo que esto va a ser más o menos extrapolable al caso que tiene ahora, en segunda ha jugado muy bien, pero creo que en primera, por el tipo de jugador que es, va a poder estar más cómodo y a mejorar incluso. Bueno, lo que está claro es que es un futbolista, que va a gustar a todo el mundo básicamente, es muy difícil que no te guste bien a Turrientes, es muy difícil que no te vaya a gustar el Turrientes del futuro a corto plazo, y más aún que no te guste el de largo plazo, seguro, porque es un futbolista que abarca todo lo que a la gente, yo creo que le gusta en un centro del campo, va a gustar, va a generar menos dudas que otros que van a subir, lo hemos dicho antes, que Sola, por ejemplo, que va a dividir más opiniones, pero es un futbolista enorme, que hemos analizado muy bien, gracias a Dani, que se ha vuelto a pasar por el canal. Sí, sí, yo ya te digo, yo sigo encantado de venir, y últimamente los vídeos han sido súper apoyados, el vídeo que grabamos de las 11 Juegas de Zubieta, llegó a las 5.000 visualizaciones, y oye, pues quién sabe, si igual dentro de un poquito, tenemos que hacer un repaso, una actualización, o lo que sea, de ese tipo de vídeos. Bueno, si os ha gustado, dejar un like, un comentario de dónde veis a Turrientes, cómo le veis, qué opináis sobre él, qué opináis que debería de jugar este año, lo que queráis, la suscripción, innegociable, para seguir creciendo, más allá de los 1.600 suscriptores, seguir a Dani en Twitter, también innegociable, por todo lo que hace, seguirnos al rincón, también innegociable, ya como plus, si queréis, a mí también, aunque eso es ya una opción muy secundaria, y sobre todo, seguirnos en Twitch, en Instagram, que hacemos un montón de cosas, sobre todo en Twitch, que cuando lleguemos a mil seguidores, haremos sorteo, de dos camisetas de la Real, de la nueva temporada, a elegir entre local o visitante. Dicho esto, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo, tanto aquí como en Twitch, un apoyo brutal, y nos vemos, en el próximo vídeo. Hasta otra.